El presidente del Grupo Comercial Navarrete y Asociados, Rosalía Navarrete Ureña, aseguró que al final de este año, este vivero estaría entregando poco más de 120.000 nueces de palmeras debidamente certificadas por instituciones de renombre. Explicó que en este momento se está trabajando con su grupo para que estas palmeras que los productores están solicitando las lleven sin ningún problema y con calidad, ya que uno de los principales objetivos es que dentro del programa de resiembra que viene promoviendo el gobierno del Estado, se puedan dar huertas de mucha calidad, pero sobre todo que reúnan los requisitos de las personas que en este momento lo están consumiendo. El 2014 hemos entregado palmeras para mil hectáreas, o sea, 100.000 palmeras. Originalmente el INEFAD recomendó a Zagarpa que fueran 100 palmas por hectárea y a la fecha, en este periodo del licenciado Héctor Astudillo Flores, a fin de año estaremos entregando 120.000 palmeras para 1.200 hectáreas. ¿De qué especies? De la palma Criolla Alto del Pacífico, traída de Costa de Marfil y hoy la hemos protocolizado como Grupo Navarrete y Asociado. Obviamente estas nueces pasaron por su certificación. Quiero expresar a usted que desde el inicio nosotros hemos tenido la gran oportunidad de contar con el apoyo del INEFAD. Vino directamente el doctor Antonino Alejo a ayudarnos a seleccionar las palmeras y posteriormente el SNIT. Además de que hemos entregado esa cantidad de palmeras, cada día se tiene la precaución de hacer una mayor selección. Esas palmeras, las primeras las entregamos palmeras declaradas y hoy ya el SNIT nos ha entregado certificados de varias hectáreas que ya han sido entregados. Es un requisito fundamental, pero lo más importante yo he comentado que todos los que estamos inmersos en los viveros y más en el vivero navarrete y asociado, estamos haciendo una gran selección desde que se extrae de la palma, desde que se transporta la palma al almácigo y un gran mantenimiento para observar el vigor de la palma y el grosor que debe tener. Debido a ese vigor, hay palmeras que despegan inmediatamente y que hemos comentado que si le echamos agua suficiente desde que están en la más y los nutrientes adecuados, la fumigación correspondiente, dos años y medio, la palmera alto del Pacífico del grupo navarrete y asociado estará perillando a los dos años y medio, echándole la agua suficiente a cada una de esas palmeras sembradas. Por otro lado, ingeniero, ¿cuál sería su comentario respecto al primer año de gobierno Héctor Astudillo? Precisamente hoy está rindiendo el informe ante el Congreso del Estado. Ayer tuvimos una gran oportunidad que nos haya invitado la Secretaría de Desarrollo Económico para estar presente en un acto en el cual me pidieron que hablara como representante de las empresas que estuvieron allí y yo expresé, tuve esa gran oportunidad de que desde el inicio que él tomó posición fue con una, lo ha hecho con una gran visión, con un gran tino, sobre todo en el área de Cocotero fue inmediatamente a gestionar apoyos ante el Banco Mundial de Desarrollo, ante varias dependencias del gobierno federal, ante el SNID y fundamentalmente ante la Secretaría de Zagarpa. Yo creo que con eso abonamos al gran desarrollo de las familias de Guerrero y por supuesto va aparejado el que vayamos poniendo la estructura base para la ecología para el cambio climático, para el desarrollo económico de cada una de las familias y por ende estamos abonándole a la paz social, no nada más de Guerrero sino de México. El vivero, aseguró Navarrete Ureña, periódicamente recibe visitas de especialistas de organizaciones que están dedicadas a la construcción de este tipo de proyectos donde la idea fundamental es que los productores vayan de la mano con los esfuerzos que está realizando el gobierno para tratar de alguna u otra manera reforzar el programa de renovación de las huertas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.